De regreso con ustedes El mensaje del Canal C y CNS Noticias con nosotros para este relato de los hechos más importantes de cada semana Y sigue la preocupación en el Valle del Cauca ante la alta ocupación de camas UCI en el Valle del Cauca Y la red hospitalaria también expresa su plan de apoyo para la contingencia que sigue a continuación En alerta roja sigue el Valle del Cauca ante la situación de ocupación camas UCI por el tema del coronavirus COVID-19 A cuidarnos y cuidarnos bien en casita, en pareja y en familia Estamos al 90% de ocupación y amanecimos esta mañana con 13 pacientes esperando cama Y la disposición de 23 camas en el departamento Es decir, estamos al tope haciendo un ejercicio de movilización de pacientes con las IPS Tratando de liberar camas de patología no COVID a COVID Seguimos en nuestra alerta roja con supresión de todas aquellas cirugías que al final requieran una UCI Y una limitación de la cirugía de acuerdo a la capacidad en el manejo de suministros de cada una de las clínicas Deben hacer una autorregulación Los anestésicos y los medicamentos exclusivos de sedación deben concentrarse en los pacientes UCI De acuerdo a su capacidad podrán tener actividad quirúrgica Recomendarles a todos los vallecaucanos aislamiento voluntario durante estas dos semanas que siguen Estamos en la parte más compleja de este pico chiquito que tiene el departamento del Valle del Cauca Que aunque no se compara de las otras regiones está afectando la totalidad del municipio La totalidad de municipios en todo el departamento tenemos un incremento lento pero paulatino de casos Que nos obliga a guardar las medidas de bioseguridad Recomendarles no estar en lugares cerrados No estar reunidos con máximo el 30% del aforo de cualquier lugar Evitar fiestas públicas y privadas Mantener su tapabocas puesto Hacer lavado de manos Y cuidarse ustedes para cuidar su familia y la sociedad ¡Gracias!